Baco Club presenta el vino número 300, un nuevo placer, siempre diferente, que no podrá encontrarse en ningún otro canal de venta. Un vino nuevo, un vino con significado y peso, el vino número 300. En esta oportunidad, Baco Club ofrece un Bonarda. Para más información, www.bacoclub.com.ar Puedes vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220 Auspician este programa. ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje. Asociate para recibir estos y muchos beneficios más. En Facebook, buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje. Llámanos al 4342-9176 o en nuestras sedes sociales. De lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño. Mutual Patrones de Cabotaje. Matrícula 2902 Capital Federal INAIS. Sede en Moreno 939, primer piso Capital Federal. Domicilio Legal, Bolívar 430, quinto piso. ECO MEDIOS AM1220 Muy buenas tardes, bienvenidos a ECO MEDIOS AM1220. Esto es Realidad 2018, primer programa de la semana. Día lunes 18 de junio. Con un día frío, con vientos helados, por lo menos aquí que vienen del lado del río, por la calle Lavalle, hacia el lado del obelisco, que el viento te mata. El viento te mata, pero no castiga tanto como la semana pasada. No, no hace tanto frío como la semana pasada. Esperemos que se mantenga. Donde hace mucho frío es en Rusia. Oh, por favor. Hace un frío, sobre todo en el entrenamiento argentino. No, no, esperemos que no, esperemos que los muchachos calienten un poco el pecho. Y Sampaoli, que se viene con un cambio de sistema, cambio de jugadores, parece que prepara un 4-3-3. Una cosa media, bueno, con más volantes y un poco más de acompañamiento a los costados de Paraguero, que será el 9. Y ahora nos muestra a nuestro operador, que nos señala en la pantalla, una cámara desde la Plaza Roja de Moscú, ¿verdad? Me dicen que no lo saben, lo estamos chequeando, pero sí. Sí, desde Moscú, Rusia, mirá que lindo. Sí, esa es la Plaza Rusa, la Plaza de la Revolución. Allá son 6 horas más. Hace muchos años, que hoy la tenemos a María, Bo Hope escribió un libro que se llama Le debo a Rusia 2.500 dólares, porque él fue a filmar una película Rusia y se fue con los rollos bajo el brazo y no pagó los impuestos que había que pagar por haber hecho la filmación en Rusia. Y publicó una foto de él, pleno invierno, con un gran cuello de piel, solito en medio de la Plaza Rusa. Y en el epígrafe de la foto dice, yo en la Plaza Roja, rodeado de mis admiradores. La ironía, la ironía. Pero bueno, se arma la fiesta ahí en la Plaza Roja, en Instagram, en las redes, se difunden y se viralizan videos. Y una de las cosas que están haciendo los argentinos allá, como para conseguirse unos mangos, es que te arman un pogo. Tienen una bandera tirada, una gorrita, y vos le tirás una moneda. Los extranjeros son los que se prenden a esta... Y acá, ¿sabes cuánto hay que tienen una alfombrita en el piso y le tirás una moneda? Tenemos mucho más que en Rusia. Y tenemos mucho más. Bueno, y te arman el pogo los argentinos. Pero bueno, uno a uno contra Islandia, mucho para analizar, pero la realidad, la verdad, que nos antecede. Porque fue un fin de semana también cargado de noticias, ¿verdad? No sé si está el señor Manrique, del otro lado. Nos escucha. Roberto, ¿estás? Siempre estoy. Lo que pasa es que me tomo el tiempo para verles las caras. Para vernos las caras. Y tenemos la misma cara de siempre. Cara de... no digamos cara de qué. Cara de póker. Como viene la mano, no digamos cara de qué. No, no, cara de... Como la mayoría de la gente. Vas por la calle y todos tienen esa cara. Sí, es cara de inflación, más recesión, más sueldos angostos, más jubilados. Cara de jubilado es la tristeza total. Pero bueno, nosotros somos animosos y al mal tiempo buena cara, ¿no? Pero imposible para nosotros, pero bueno. Lo intentemos, lo intentemos. Bueno, el último viernes pasado, el 15 de junio, me acuerdo, estábamos charlando con nuestros amigos del aire de Realidad 2018, de cómo Macri se iba hundiendo de un tembladeral junto a su proyecto político y económico gradualista. Por supuesto, acompañado de Arangureli y Ujomne, qué pareja de medios que tiene. Y que si seguía así, se iba a suicidar, etcétera. Su propuesta de gradualismo se murió. Y como era esperado, sus sueños de gradualismo también se murieron. Al fracasar, al haberse emperrado en el tema de la inflación y fracasar, antes de morir, dijo, me llevo a mis estudiantes y salgo nadando. Siempre sale flotando. Está como San Paoli, hizo cuatro cambios ya. Sí, sí. Ojalá que le vaya bien, pobre hombre, ¿viste? A San Paoli. A San Paoli. No, a Macri que le vaya como él quiera, ¿viste? A San Paoli. Vos sabés que, si nos volvemos en primera rueda, van a terminar diciendo que Macri es Mufa. Porque fue a despedir a la selección Ezeiza. Bueno, mirá, todo puede pasar. Pero, ¿sabés? Los muchachos tienen mucho más propio. Y los he visto jugar muy mal un partido y muy bien otro. Así que, ¿viste? Yo los he visto jugar todos mal. Vos sos porque andás mal de la vista. Tenés que operarte de catarata. No, pasa que yo jugué al fútbol y no era muy bueno que digamos. Entonces, ¿viste? Cuando veo otros troncos... Te ponés contento. Me consuelo, ¿viste? Hay que tener fe. Toda la fe en Messi y que se ilumine, ¿no? Que saque un conejo de la galera. Es muy difícil porque lo marcan de a tres como mínimo. Diego, vos sabés que cuando yo paraba en el moderno de Maipú y Paraguay, estaban todos los plásticos que vos conociste. Qué antigüedad. Qué antigüedad. Duarte, qué sé yo. Todo, todo lo que vos conociste. Sí, todos los muchachos. Bueno, un día nos desafiaron la gente amiga de Zárate, donde estaban los hermanos Espósito. Habían nacido ahí. Y bohemia por bohemia fuimos a jugar a la pelota un partido. Nos prestaron la cancha de defensores de Zárate. Vos sabés que en el primer tiempo estábamos todos tirados en el piso, con resaca del día anterior. Y después... Y el cigarrillo, que te quita el aire. Sí, no teníamos aire ni para saludar. Y el azogo que iban a hacer, ni siquiera juntaron la guita. Nos dieron el fideo con Tuco. Qué horrible que era, Dios mío. Es que esos partidos amistosos son terribles. Sí, un partido de mamá ahora, ¿viste? Sí. Y entonces, de sobremesa, uno de los poetas zarateños levantó la copa y dice, he caminado por el mundo lleno de bosques y de árboles de todos lados, pero nunca vi tanto tronco junto como en este bosque jugador de borracho. Nosotros teníamos un muy buen equipo en Radio Espléndide. ¿Sí? Sí, muy buen equipo. Y fuimos a jugar, mejor dicho, vinieron primeros acá. Radio Carve y La Voz del Aire de Montevideo trajeron su combinado. Y era un equipo... ¿Futbolance? ¿Eh? ¿Futbolance era? Sí, 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 en cancha. Jugamos en boca acá. Ah. Había 50 personas, viéndonos, los familiares nuestros y algunos de ellos que habían venido. Pero ellos tenían un seleccionado, porque trajeron todos esos jugadores que habían sido de jugadores profesionales, que ahora eran comentaristas deportivos que no lo podías comprobar. Y le ganamos 1 a 0. Fuimos a jugar en el Estadio de Nacional. A la pucha. Y nosotros dijimos, acá hay tres locos. Fuimos en el vapor de la carrera, viajando toda la noche, los muchachos se tomaron toda la ginebra que llevaban para vender allá. Llegaron sin nada para vender. Y cuando salimos a la cancha, parecían que jugaban las dos selecciones. Estaba lleno el estadio de Uruguayos, puteándonos. No lo podíamos creer. ¿Cómo tanta rabia? ¿Cómo se armó tanto clima? Y no, se armó el clima, porque lo comentaron por la radio y la gente fue, era gratis, era llevar algo, un producto comestible para donar. Y llenaron la cancha, no lo podíamos creer. ¿Y cómo salió? Y nos ganaron ellos uno a cero, salimos iguales. Pero nosotros teníamos Héctor Laña Fiesta, que era el baterista de la emisora, de arquero. Yo jugaba de tres, el gordo Salomón, que había sido jugador de Racing y de la selección, de dos, que me decía, vos encargate del hombre, que yo me encargo de la pelota. Toda la marca, claro. Y después estaba el nano Talión, que era jugador de los Andes, pero que lo hacíamos pasar como actor, jugador de cinco, Oscar Casco, y de seis, Enrique Talión, que sí era actor y jugaba muy bien. Y de número nueve, lo teníamos a Jorge Marquezine, el de los tres, a la Marquezine y Locati, que eran mejor jugador de fútbol que actor. Era un goleador extraordinario. Un optimista del gol, se parece. Teníamos un equipo bárbaro, pero éramos jóvenes. Y la garra charrúa también, ¿viste? No, no, no querían perder a nada. Habían perdido acá y nos pasaron por arriba. Bueno, si querés comentamos un poquito qué pasó estos días. Sí, para llorar un poco, no alegrarnos tanto. No, seguro, por favor. Ya bastante la gente está abrumada con la realidad para que nosotros la abrumemos más. De vez en cuando hay que informar porque es nuestra tarea, pero la verdad que me gustaría contarles cosas alegres y que se rían, porque para lo que estamos viviendo... Bueno, de cualquier manera Macri lo dejó en el camino a estos muchachos, él siguió nadando, y por eso, porque no va a dejar de cumplir con el Fondo Monetario, va a continuar la misma línea. Los Raju Aranguren, que es uno de los muchachos más insultados por los hogares argentinos, y también los Sarseneguer por su fracaso monetarista, del cual él, Macri, no se hace responsable. Yo no fui, como el personaje cómico que vimos en la radio todos los días, en la televisión. Admite que el fracaso del gradualismo, admite públicamente, sucedió porque la aumenta de tarefas importaron más que el combustible, también que aumentó, que los mercados extranjeros, que nos pegaron, etcétera, etcétera. Agregó que la mala decisión sobre la inflación fue un error de Pazgay, cuando fue de su equipo de gobierno. Y, de postre, le indicó a Cabrera por su falta de producción, y a Aranguren por demasiado desgaste de su figura. Y porque ya cumplieron un ciclo, terminó, ¿no? O sea que le echa la culpa a todos los que se fueron. Exacto. O sea, lo trató como mercadería vencida, ¿viste? Claro. Esta maravillada, bueno, ya venció, o similares productos, ¿no? Esas decisiones le permitirán a Aranguren a que sentar su cuenta millonaria en dólares en el extranjero. Y a Cabrera... Ya la acrecentó en este periodo de gobierno. Claro, se lleva la recaudación y se va de vuelta a ponerla donde le tiene guardada su plata. Y Dujovne, ni hablar, firmó un empréstito por 50.000 millones de dólares, el 3% son 1.500 millones de dólares, que es la coima que está permitida. Qué bárbaro. Qué legal. No, viejo, pensalo bien, ¿no somos micristas? No, dejámonos políticos. Y como decía Winston Churchill, el que no puede hacer dinero trabajando, siempre le queda la oportunidad de hacerse político. Bueno, el corolario de estas medidas, de esta continuidad, es en el campo energético, habrá, según anunció el mismo Macri, más encarecimiento de la energía, y va a escasear comenzando por limitar el uso de energía en las fábricas y después por los hogares. Subvencionados o no, otra vez vamos a tener cortes de luz, etcétera, etcétera. O sea, sobrellovido, mojado. Además del fracaso del gradualismo, este iba a ser más destructivo entre los mercados que siguen esa tarea, y perderíamos la confianza en el mundo, dijo. O sea que lo más que lo que le perjudicaba a él no era tanto que íbamos a sufrir, sino que íbamos a perder confianza en el mundo. O sea, es su encaradura, ¿no? De cualquier manera, de acuerdo al compromiso que se me dio con el fondo, las metas son las mismas. Solo cambian las camisetas y ponen a los que estaban en el banco esperando para entrar a jugar. Hay que cambiar la figurita nada más. El nombramiento del nuevo ministro de producción, Dante Sica, es un médico conocido y colaborador del doctor Dual en su gestión, y es más cercano a una moderación del ajuste y del freno de la corrida del dólar. Además de pretender tomar medidas para llegar a fin de año con un mínimo del 1% del producto bruto, y no cerrar con déficit, que sería diametralmente opuesto a las expectativas de Macri. Intentando para ello medidas de reactivación, o por lo menos de freno a la recesión, y que solicitó explícitamente para acceder a este nombramiento, ojo, puso su límite, ¿no? Libertad para accionar en los temas más sensibles, o sea, las relaciones con el sindicalismo, con los subsidios, para que el gobierno no siga siendo deteriorado sus acciones para el 2019. O sea, le quiere salvar la ropa y levantar un poco el cepo de la gente que se está apretada por no llegar a fin de mes, ¿no? Claro. Se espera que las medidas primeras del nuevo ministro sean usar la primera tanda de dólares para fijar un precio estable y no ser juguetes de las flutuaciones del mercado, y de no financiar las corridas futuras que podrían suceder. El tema del aborto en el Senado, también será noticia pronto, y el otro tema más surticante y que deberemos desarrollar profundamente es uno de los ítems de la reforma laboral que, digamos, independientemente de que hasta ahora el triunvirato retrasó totalmente, hay un tema que les podría interesar a los muchachos más negociadores que el gobierno pretende establecer, que es la creación de una Agencia Nacional de Evolución de Tecnología, lindo nombre, ACNET. Esta parte de la reforma ya había sido retrasada por la CGT, pero convendría recordarla porque serán conflictivas, porque ya quieren insistir en ponerla, y debemos estar minuciosamente enterados para no comprar posteriormente pescado podrido y en medio de otras impopulares medidas que pretenden instalar, a través de sus organismos oficiales, como Clarín, Nación y otros del interior, más la cadena de la televisión, digamos, una publicidad de este organismo en forma similar a la que ya existe en Colombia, donde es seleccionar qué se paga y qué no se paga en las obras sociales, y eso le conviene fundamentalmente a las obras sociales contratadas, que son particulares, por lo cual muchas enfermedades deberían ser pagadas aparte, y sus remedios fuera de la cobertura. O sea, los diabéticos o los que tienen enfermedades casi terminales, se van a morir sin remedio porque seguramente van a ser los primeros que van a cortar porque son las más caras. Esto, cuya justificación es, ¿por qué? Porque hubo abusos y encarecimientos muchas veces por parte de abogados y de vueltos de los muchachos también, o sea que teníamos que siempre ver las dos caras. Por un lado, el objetivo del macrismo y de todos los movimientos políticos como el de él, que es volver a las AFKP. Y de otra parte es que lo están justificando muchos actores de las obras sociales que hacen macanas con la plata. Bueno... En fin, el objetivo es... Ellos quieren controlar la agencia esta que está por crear, y también, digamos, la respuesta política del peronismo y de Pichetto y otros senadores fue estar en contra de eso porque lo van a usar para, digamos, destruir la jubilación estatal. Les recuerdo que hace un tiempo casi todos huyeron de la jubilación privada y volvieron al Estado. Y aquellos que se mantuvieron firmes en las privadas hoy estarían cobrando la mínima más o menos 3.000 pesos mensuales. Estarían peor que nosotros. Bueno, este tema lo encararemos en profundidad en las próximas emisiones de Realidad 2018 para ir viendo paso a paso cómo pretenden destruir la seguridad social y volver al salirse quien pueda. Mientras, depositan sus dólares en los bancos extranjeros y debilitan la moneda nacional. Esta es la realidad de lo último que ha pasado en el país. Genial, Manrique. Bueno, muchas gracias por tu análisis. Hola. Hola, muchas gracias por tu análisis y seguiremos mañana charlando sobre el tema. Sí, este tema hay que profundizarlo porque son muchos sistemas que hacen a esta pretendida reforma laboral y hay que analizar uno por uno. Perfecto. Bueno, nos vemos mañana y ya vamos a meternos un poquito de la ilustración. ¿Les parece? Antes que nada les digo hola. Entré por la ventana. ¿Cómo le va, señor Juan Pablo? Llega primero la voz y después llega el saludo. Tenés un estado bárbaro porque subir hasta el noveno piso por la ventana hay que hacerlo. Arranqué Crawfit por eso mismo. Medio Spider, hermanos. Sí, mitad Spardeman, mitad Kimpín. Bueno, vamos a hacer... O el pingüino. Vamos a sufrir un poco. ¿Qué va a suceder el jueves? ¿Por qué vamos a sufrir? Y porque vamos a jugar con Croacia. Las estadísticas, las matemáticas son muy reales. No tienen alma las matemáticas. No nos ayudan. Jugamos uno y empatamos con Islandia. Tenemos un punto. Croacia le ganó a Nigeria, tiene tres puntos. Tenemos la obligación de ganarlo a Croacia, un empate no sirve. Si empatamos nos vamos a dos puntos y Croacia tiene cuatro. Juega con Islandia. El último partido. Nosotros después de jugar con Croacia tenemos que jugar con Nigeria, que le vamos a ganar, nos vamos a cuatro puntos. Pero si ellos se arriesgan a un empate, define la diferencia de gol. Estás haciendo estadísticas para... Tenemos que ganar dos partidos de prepo para clasificar. No cuentan con el datazo que dijo el jefe de la barra brava de Islandia. ¿Cuál? En mayo dijo que... Escuchen este pronóstico. Islandia debuta en la Eurocopa del 2016 cuando contra Portugal empataron uno a uno. ¿Quién salió campeón de la Eurocopa? Portugal. Entonces que dijo, Islandia va a empatar uno a uno contra Argentina y el campeón del Mundial va a ser Argentina. Porque somos cabalas. Eso lo dijo en mayo el jefe... Cabal son. Aguante cabal son. Cabal son. Vamos a leer un poco de cultura y después seguimos sufriendo con el fútbol. Los números mueven el mundo. Las letras lo construyen. Lee y pensá. María Cingla, editor de Revista Cunis, te recomienda la lectura de la semana. Escuchá la hora en Realidad 2018. ¿Cómo andamos, Mary? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien, acá. Me están criticando porque dicen que entré por la ventana. Cosa de que no es cierto. A la Spiderman. Les juro que subí por la ascensor. ¿La ascensor? ¿La ascensor? ¿Por el lechero o por el rápido? No, subí por el lento. A las 6 menos 5 me subí al ascensor, llegué acá a 6 y cuarto. Estamos en un piso 9 y a veces subir es una cuestión de vida o muerte. Expliquemos por qué. Tenemos un ascensor que es rápido. Rápido comparado con el otro. Lo hace en 30 segundos, medio minuto, sube. El otro tarda 10 segundos por piso. Hacer los 9 pisos es una eternidad. Un minuto y medio. Esto ha sido chequeado científicamente, lo hemos visto. La gente de Chequeado.com vino. A Calvone contando entre piso y piso cuánto tardaba el ascensor. Yo estoy seguro que lo habrá hecho más de una vez. Sí, sí, lo hicimos. Más de una vez. No, yo lo he visto hacerlo, literalmente. Esto no es una ilustración. Es el pragmatismo. Bueno, ¿qué vamos a leer esta semana? Bueno, dado que empezó el mundial... Cosa que te encanta. Por supuesto, sí. Ojo, que en las redes vi que estabas viendo partidos en la casa de amigas, así que te has juntado a ver el partido. Sí, estaba viendo islandeses. Claro. Claro, facheron son. Facheron son. Sí, sí, la verdad que no nos podemos quejar. Bueno, y empezamos con el mundial en Rusia. Y se dio media sanción en el Congreso del aborto legal, seguro y gratuito. Así que decidí hoy traer una mezcla de lo mejor, o no, que nos está pasando tal vez lo de Rusia es polémico. Y traje a una periodista soviética, técnicamente no es rusa, nació en lo que hoy es Bielorrusia, pero en 1948 cuando era parte de las repúblicas socialistas soviéticas. ¿Cómo es el nombre de esta señora? La señora se llama Svetlana Aleksevich. Fue premio Nobel en el 2015 por sus investigaciones periodísticas que convirtió en grandes obras del periodismo narrativo. Bueno, nació en lo que hoy es Bielorrusia, ya lo hablamos, en el 48, o sea que es un fiel producto del comunismo. Nació después de la Segunda Guerra Mundial, un baby boomer, diría Chini, y una representante de su generación. Y bueno, lo que ella toma, ella al igual que Oriana Falacci, que estuvimos comentando, ella se dedicó a hacer periodismo. Pero un periodismo muy narrativo y sin la urgencia de la nota del día a día. Si no, más la elaboración, algo más laburado en el sentido de que no te corre la noticia, sino que tenés un tiempo para fuentes. Exactamente. Bueno, y lo que por ahí los oyentes que recién se enganchan, no lo saben, pero durante mayo y junio estuvimos haciendo un raconto de periodistas mujeres de todo el mundo, como para investigar sobre el trabajo en los medios de mujeres de todo el mundo. Así que Oriana Falacci es el caso de una periodista italiana, de la que estuvimos hablando hace algunas semanas, que bueno, que justamente, normalmente las periodistas que yo he traído anteriormente también tenían un roce con la ficción. Habían escribido liter... Escribido, ¡ay, Dios! Vamos a hacerle bullying, porque es la primera vez en su vida que se equivoca. Lo vamos a editar. Bórralo con el codo. Y no, y bueno, alguna vez, chicos. Bueno, el otro día... Solo salió una chica. El otro día escuché una gran conductora que también dijo algo parecido a lo que dijiste ahora, no me acuerdo qué, porque era tan terrible que se me olvidó. Sí, bueno, una vez que yo agarro envión hablando, me salen estas cosas. Pero bueno, escrito, escrito. Y ya no me olvidé lo que estaba diciendo. Digo, ¡ah! Tranquila, vuelvo, vuelvo. Bueno, entonces estaba hablando de que había traído periodistas que también hacían ficción. Algunas de estas mujeres hacían más ficción que periodismo. Oriana Falacci hacía exclusivamente periodismo, no se dedicó a la ficción en ningún momento. Y Svetlana Alexievich también se dedicó nada más que al periodismo, si bien a un periodismo muy narrativo. ¿Qué tiene esto en particular? Que es la recolección de datos documental del mundo real. En ningún momento es una cuestión meramente artística, paisajes imaginados o inventados. Son cosas confesamente tomadas de la realidad. Hechos, sí. En realidad tiene más nombre de bailarina del Bolshoi que de escritora. Y bueno, pero ella era bielorrusa, era soviética, digamos. Son las más lindas las de Bielorrusia. Carbone, carbone, carbone bielorruso. No, tenía en el viejo papagayo tenía tres meseras rusas. ¿El viejo papagayo? A cual más linda. ¿Qué es el viejo papagayo? El papagayo es donde debutó Luis Salinas como guitarrista, que siempre dice, yo empecé en el papagayo. Le digo, no gordo, no lo digas más, nadie se acuerda lo que era el papagayo, era en los 70 eso. Una referencia que ya pasó. Era un boliche de música brasilera en pleno Recoleta, cuando Recoleta había dos restaurantes nada más. No. Bien. Bueno, entonces, lo que tiene ella se empezó a desarrollar como periodista en 1976, que comenzó a ser corresponsal de la revista literaria Neman, de Minsk, Ucrania. Y bueno, lo que tiene la particularidad de su obra, de todos sus libros, es que son collage de sus entrevistas. Ella hizo un gran trabajo en la cuestión de la historia oral, que es una práctica de la historia, de la ciencia formal de la historia, que está, ¿cómo se puede decir? Que está evolucionando científicamente. ¿Por qué? Porque los relatos orales de los sujetos participantes de cierto acontecimiento histórico, hay que tomarlo con cierto recaudo, porque no sigue siendo un relato subjetivo, parcial, etc. Entonces, la historia oral es toda una disciplina dentro de la historia, del método científico de la ciencia-historia, ciencia social-historia, que se está desarrollando. Entonces, a través de un montón de entrevistas a los sujetos, incluso los menos protagonistas, o los que no ocupaban las primeras planas de los diarios, sobre hechos determinados, y hacía un relato a partir de un collage de estas entrevistas. Reconstruía un evento, una situación, a partir de la visión de un montón de esos personajes. Eso es un poco lo que hizo Elena Poniatowska, que estuvimos hablando de ella, la periodista mexicana, con La noche de Tlatelolco. Si bien, La noche de Tlatelolco son párrafos en donde se separa el relato de un protagonista del de otro protagonista. Esta no. Su obra, todos sus libros, ensamblan las historias y los relatos de un montón de protagonistas por separado. Entonces, bueno, en 1985 escribió y publicó su primer libro, que acá fue traducido como La guerra no tiene rostro de mujer. ¿Es conocido? Sí, porque al ganar recientemente el Premio Nobel de Literatura en 2015, la editorial Debate comenzó a editar todos sus libros. Entonces es de fácil acceso y realmente son crónicas, son ejemplos de crónicas narrativas, que todo al que le interesa el periodismo es una gran manera de empezar a ver cómo se cuentan historias de una manera interesante. Y para los que quieran saber cómo es la realidad de la Unión Soviética, de posguerra hasta la actualidad, es algo también muy interesante porque revela una idiosincrasia, un estilo de vida, un modo de pensar y de vivir. Entonces, bueno, el primer libro, 1985, La guerra no tiene rostro de mujer, habla sobre los relatos de las mujeres sobre la Segunda Guerra Mundial. Las mujeres que no fueron al frente a luchar, que vivieron la pérdida y el desarraigo de sus hijos, la muerte de sus esposos, de sus hermanos, de sus padres, pero que también vivieron la miseria, la racionalización de los recursos. Sí, eso es. Hay muchas pérdidas. El racionamiento. La Segunda Guerra Mundial para Rusia fue terrible, porque además se dedicaron a dejarle a los alemanes tierra arrasada, quemaban sus cultivos, pero el pueblo pasaba hambre y pasaba necesidades. Mucho hambre. Exactamente. Entonces, bueno, le dio la voz justamente a las mujeres. Esta obra salió en la revista Octiavr, es una revista literaria mensual también de Bielorrusia y Ucrania, que eran todos parte de la Unión Soviética en ese momento. En 1985, o sea, en paralelo, publicó Los últimos testigos, Los niños de la Segunda Guerra Mundial, que es más o menos el mismo estilo de investigación, nada más que le dio la voz a los niños de esa época. Actualmente, las grandes recopilaciones históricas sobre la Segunda Guerra Mundial no tienen en cuenta, en su gran mayoría, las voces de los niños. Entonces, a ella le pareció que era una reconstrucción posible para ver una visión paralela y desconocida de lo que fue la Segunda Guerra Mundial en la Unión Soviética. Ya después, su siguiente libro es en 1991, lo terminó de escribir, y habla sobre la guerra de Afganistán, pero no la de... O sea, como es en el 2001, se puede confundir con la que vino después de las torres... No, la que tuvo que ver con los últimos vestigios de la Guerra Fría. Exactamente. En la época que están los rusos ahí metidos en Afganistán, después vienen los yanquis a pelearle el territorio. Exactamente. El libro se llama Los muchachos de Zinc, voces soviéticas en la guerra de Afganistán, que es la guerra civil afgana, técnicamente, que hacía vuelo de pájaro. Fue un enfrentamiento entre la República Democrática de Afganistán contra los muyajidines, que eran guerrilleros islamistas. En 1978, una revolución de Saur, que instaura en Afganistán un Estado socialista, apoyada por la Unión Soviética. Ese, si no saben idiomas, no lo recomendamos porque no tiene traducción al español. Exactamente. Y entonces, Estados Unidos, en lo que denominó la Operación Ciclón, suministró armas a los grupos insurgentes. Entonces, así que bueno, también es toda una visión sobre esa guerra que a nosotros, desde Latinoamérica, la verdad, la información es nula. Pero ya saben, editores, que sabemos que nos escuchan todos los lunes, traduzcan ese libro de Alexievich. Traduzcanlón. Traduzcanlón, como ya hicimos un montón de pedidos. Traduzcanlón, traduzcanlón. Vendanlón y tráiganmelón. Y tráiganmelón. Y pónganlón en las librerías. Y hoy conozcanlón es... En fin, mi columna se ha convertido en un gran pedido a las editoriales de que traduzcan a los autores extranjeros. A los autores que no tradujeron nunca, ¿por qué no? Si hay montones de grandes autores que no están traducidos. Exacto. Bueno, su siguiente libro fue en 1993. Se llama Fascinados por la muerte. Y eso es ya... Se nos muere Chini a o vivo. Fascinados por el estornudo se llama. Sí, sí, Dios. Bueno, tiene que ver un poco con gente muriéndose. Fascinados por la muerte es la historia de los suicidios que hubo luego de la caída del muro de Berlín. Esta mujer tiene una identidad comunista y socialista muy enraizada, la considera parte de su identidad. Entonces entiende y genera una gran situación de empatía con un montón de personas que no hayan otro modo de vida fuera del comunismo. Este tampoco está... Son peligrosos esos libros, por eso no los traducen. Claro, y hubo... Porque venden ideología. Bueno, pero los demás también. Digamos los títulos en ruso, ¿te animás? Yo me animo, pero si me dicen cómo se pronuncia cada letra, porque es un alfabeto diferente. Ponemos la traductora de Google. Sí, 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 pero... Carizcando los factores. No, para pronunciarlo no te da la pronunciación. Es un alfabeto diferente. Claro. A ver, yo he hablado checo acá. Ponele. Apá. ¿Hablaste checo? Sí, cuando conté la leyenda de Libuye. Ajá. Hablaste checo, checo. Pero aparte, el problema del ruso, igual que el polaco, es que es muy difícil porque es como el latín, son declinaciones y no tienen artículos. Por lo tanto, para nosotros son idiomas dificilísimos. Es un kiló. La verdad, no tengo idea cómo se pronuncia el ruso. Eso no me impide, absolutamente. De nada, yo lo intento. Intentosca. Bueno, sí. Intentosca. Con las limitaciones. Pero, mirá, con la Plaza Roja de fondo, ¿no te inspirás un poco? Sí, por supuesto. A mí, póngame una palabra en ruso, lo intentamos. En fin, entonces, este libro, Fascinados por la muerte, de 1993, habla de las historias de los suicidios, luego del fin de la Guerra Fría y del mundo dividido. En 1997, escribe Voces de Chernobyl, que justamente... EPSS me parece reinteresante para leer. Bueno, acá... No, esto es imposible, es como un juego de símbolos. Es un quilombo esta señora. Pero, pero poneme una frase en el alfabeto... ¿Qué es Mary Gay? ¿Qué? Mi nombre es María en bielorruso. Hola, MK, nombre es Mary Gay. MK, porque aparte, en vez de mi, puso MK. Que chingó a la letra. Chiri no haga desastre, Chiri siempre lo mismo. Entonces, en fin... No puede parar, no puede parar. ¿La mujer de quién? ¿Que mi vieja qué? No, y bueno, justamente es una crónica sobre el desastre nuclear de Chernobyl, que para los que viven en un tupper y no saben qué pasó, en el 86 hubo un accidente en la central nuclear de Pripat, que es en Ucrania, también en esa época en la República Socialista Soviética, en el que se sobrecalentó el núcleo del reactor nuclear, que terminó generando una explosión. Liberó una cantidad de material radiactivo sin precedentes. Es el accidente nuclear más grande del mundo, junto con Fukushima. Los dos están en el nivel 7 dentro de la escala internacional de accidentes nucleares. Sí, eso fue un desastre. Chernobyl fue de terror. Un lugar que no se pudo habitar nunca más, ni cosechar, una locura. Entonces, lo que ella hizo fue hablar con los... No solo con las víctimas, que fue lo que hizo cada diario del mundo, sino también con los héroes, los bomberos, los voluntarios, los políticos, los residentes de la zona. Y con todos esos elementos, y tardando... O sea, el accidente pasó en el 86, el libro se publicó en el 93. Ah, siete años de testimonio. Claro, siete años de testimonio para lograr el relato, la construcción de un relato más que acabado y polifónico. Tenía, o sea, la escritura polifónica era su marca personal dentro de la escritura. Y encontrar quien quiera hablar del tema, porque después la gente no quiere contar, ¿viste? Bueno, un buen periodista al final siempre termina rascando de cualquier lado. Eso no es un buen periodista, eso es un buen oportunista, como todos nosotros somos, pero bueno, somos nosotros. Somos buenos periodistas acá, todos. Somos los otros, lejos. Y el último libro lo publicó en el 2013, ya 20 años después, que se llama El fin del homo sovieticus. Que, bueno, es un libro lleno de nostalgia y un sentimiento de pérdida de la identidad. Se pregunta sobre el socialismo, sobre los sentimientos que genera el desarraigo, que te nieguen los valores que te inculcaron de chicos. Bueno, es lo que nos pasa a los argentinos también. Perdimos la identidad nacional. No sé, porque en ningún momento te dice, vos ya no sos más argentino. Vos no, vos no sos más argentino, pero se perdió identidad. Vos fijate, ¿quién usa escarapela en los días patrios? Nadie anda con la escarapela. Hemos perdido la identidad. Pero los valores identitarios, digamos que cada uno los forja. Personalmente, tal vez no colectivamente. Pero nadie nos la saca. La comogonia del... Y esa es una de las razones que está generando el resurgimiento de la extrema derecha más recalcitrante en Rusia, por ejemplo. Y en toda Latinoamérica. Vos fijate, ahora en Colombia ganó la ultraderecha. Pero en Rusia es uno de los... Por eso tanto ataque a inmigrantes. Los recomiendo el documental Outside Men, de un periodista y cineasta inglés, que se va y se mete con los grupos de ultraderecha, que están resurgiendo y que tienen mucho apoyo. No sabe las marchas que hacen. Es una locura. Pero una de las razones por las que se está generando tanta popularidad de vuelta es esto. La pérdida de los valores. Ellos dicen, no, nosotros antes éramos un imperio y ahora vienen los inmigrantes afuera. Mucha gente joven como ustedes, que de Rusia se quieren ir, se quieren ir a distintos países de Europa o venirse a América. Sí, totalmente. Y bueno, en el 2015 finalmente fue galardonada con ni más ni menos que el premio Nobel del 2015, que es paradójico porque ella no escribe ficción, literatura, sí, le da una pátina de ficción a su estilo de periodismo narrativo. Pero lo que ella escribe es no ficción, taxativamente. Entonces, bueno, fue la mujer número 14 en Ganarlo. Apá. Que no joda. Que no joda. Real Academia Sueca, te estamos hablando, ponete las pilas. Se lo viste a Bob Dylan. Sí, y bueno, uno de sus principales competidores, dentro de los mayores exponentes que se calculaba que estaban compitiendo con ella, era Murakami, ni más ni menos, así que... ¿Le ganó a Murakami? Sí. Y la cuestión es que ella, bueno, como saben, este premio da un extipendio de dinero bastante generoso, y ella contó que sus libros le toman alrededor de cinco años en ser escritos, y que bueno, que este premio le va a servir para escribir dos libros que ella tenía en mente con tranquilidad. Bueno, ahora el premio Nobel cada vez está más conflictivo, porque después que se lo dieron a esta mujer, ¿a quién se lo dieron? A Bob Dylan. A Bob Dylan. Y el año pasado no lo entregaron. Yo creo que León Gieco hoy... Sí, mañana campestres se dieron. Bueno... ¿Cómo se llamaba? El de los bandoleros rurales. Sí, ese León Gieco. A los bandoleros rurales. Bueno, Meri, muy buena data, excelente, como siempre, las columnas temáticas, la verdad que yo no sé de dónde sacás a esta gente, pero siempre la encontrás y sorprendés. Y el lunes queremos una croata, una islandesa. Una croata, una islandesa. No, el lunes va a ser ya la última de la serie, se termina junio, y bueno, vamos a dar un poco de espacio a ustedes, muchachos, porque... Porque sí, porque un poquito... Claro, y después me queman. Trae a alguna escritora argentina. Sí, vamos a terminar con una... Poli Ver, por ejemplo, que murió hace poquito. Vamos a traer a una periodista argentina, la cual ya hablamos un poquito, pero vamos a dejártelo en suspenso. Vamos a un pequeño corte y ya seguimos con más Realidad 2018. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. ¡Ay, pero qué tarde, qué se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego. No, pero ¿seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Twitter, arroba, Ecomedios 1220. Aficial, este programa. ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje. Asociate para recibir estos y muchos beneficios más. En Facebook, buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje. Llámanos al 4342-9176 o en nuestras sedes sociales. De lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño. Mutual Patrones de Cabotaje. Matrícula 2902 Capital Federal INAIS. Sede en Moreno 939, primer piso Capital Federal. Domicilio Legal, Bolívar 430, quinto piso. Hoy le festejamos el cumpleaños a una querida amiga, Rafaela María Roberta Peloni. Que cuando vino de visita a Buenos Aires, recorrimos durante 15 días la noche de Buenos Aires. Y ustedes la conocen por su seudónimo. Rafaela Carra. O la Carra, simplemente. Nació en Boloña el 18 de junio del 43. Cantante, compositora, bailarina, actriz. Presentadora de televisión en Italia. Conocida en Europa y en América. Y en Italia, gran figura. Sigue trabajando actualmente en la RAI haciendo programas de televisión. Presentó programas en la cadena italiana en la RAI. En la televisión española. Y aquí en la Argentina, hicimos un espectacular donde tuve el placer de dirigirla. Y además de hacer los comerciales de un perfume con nombre italiano. Que decía que era un perfume que te congelaba la piel. No vamos a decir la marca porque no sé si sigue existiendo. Actuó en Chile, México y Perú. Empezó a los 9 años cuando le eligieron para un pequeño papel en la película. Tormento del Pasato. O Tormento del Pasado. Rafaela se recibió a los 15 años en el Instituto de Cinematografía. Formándose como bailarina. Trabajó en Hollywood en los 60. Volvió a su país después de triunfar en Europa. Y trabajó tanto en cine como en la televisión. Rafaela continúa activa e idolatrada en la televisión italiana. Chao Vela, Tante Auguri, Tibolio Vene. Habría que decirle a Rafaela en el día de su cumpleaños. Que ella decía, para enamorarse bien hay que venir al sur. Sí, para el sur nomás. Bueno, y al sur habrá que venir también con nuestros criterios productivos. Porque hubo un cambio en el fin de semana. Porque ahora los cambios también son los fines de semana. Que nos movió a todos el amperímetro. Cambiamos de ministro de producción. No es cosa menor, ¿no? No es cosa menor. Y de energía. Y de energía. Y producción, energía. La pregunta es, ¿dónde quedan las pymes con esto? Y qué mejor para hablar de las pymes que el señor Pedro Cascales, vocero de la CAME. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan Pablo? ¿Bien? Bien, bien. Estamos un poco... Preocupados. Preocupados. Porque hoy no te vamos a preguntar qué subió, qué bajó. Y eso, si no, vamos más. La semana que viene ya te vamos a decir un día que te vengas y charlamos acá en el estudio para hacer el informe que hacemos mensualmente. Pero hoy te queremos preguntar, ¿cómo te sentís vos, como parte de la CAME, con estos cambios? ¿Qué pensás que puede llegar a venir? ¿Por qué es esto? ¿Qué se sabe en Radiopasillo? De lo que se puede decir, obviamente, ¿no? Sí, sí. Bueno, y hay que ver un cambio más, ¿no? El presidente del Banco Central. También se produjo la semana pasada que... tan importante o más que los otros dos cambios que mencionaron ustedes. ¿Cómo lo ves vos desde adentro? A ver, en general lo vemos como un cambio positivo en el sentido de que había que oxigenar, había que hacer movimientos y esos movimientos nos parece que están buscando alinear el trabajo que antes estaba un poco desalineado, por decirlo de alguna manera. Es decir, en el sentido que necesitamos que producción, Banco Central, energía y seguramente otros ministerios que todavía no se hablaron, trabajen en la misma sintonía. Economía, obviamente, economía y finanzas que se han unificado, entre paréntesis, trabajen en la misma sintonía. Y creemos que esto está orientado a ese objetivo. Dijémonos que en... recordemos que en diciembre, por ejemplo, el Banco Central hizo un gran esfuerzo para bajar la inflación y Aranguren aumentó las tarifas y solo que se intentó bajar, no solo no bajó, sino que subió la inflación. Entonces, tiene que haber un cierto alineamiento de las políticas y creemos que esto va en ese sentido. Y además, SICA conoce mucho la problemática PYME, la problemática industrial. Luis Caputo, además de conocer mucho la teoría, conoce mucho la práctica también. Y eso entendemos que ayuda porque acá hace falta conocer lo que pasa en la realidad del día a día. Y creemos que este cambio va a generar movimientos positivos en ese sentido. Bueno, vos decías justamente SICA. Uno de los cambios más, por lo menos para esta radio, es bastante... no llamativo, pero auspicioso, porque Dante SICA es columnista de un programa de la mañana. Viene, sale bastante seguido de un programa de la mañana de esta radio con Hugo Arimaldi. Y siempre tiene una visión bastante desarrollista con respecto a la producción. A mí me llama la atención que estos cambios se den con ministros que aparentemente van hacia un lado distinto, hacia que el gobierno venía hasta ahora, pero con el peso de las deudas contraídas y las obligaciones contraídas con el Banco FMI. Mi pregunta es, ¿es un cambio de figuritas para dar aire, como se puede ver desde afuera, o para vos va a haber un cambio política real y les han anunciado algo mismo, ustedes tienen contacto con SICA? Todavía no tuvimos ninguna reunión, no sabemos qué van a hacer, pero creemos que va a haber un cambio real. Por empezar, SICA dijo que el tipo de cambio 28, 29, les parece un cambio bueno para la industria y comercio, cosa que coincidimos, sobre todo en la medida que el dólar, esta devaluación no se traslade rápidamente a los precios. Eso ya es una definición en sí mismo. Y la verdad es que lo que está haciendo el Banco Central, a través de dejar flotar un poco más el dólar, a través de no seguir con esta bola de nieve que eran las LEVAC, la idea entiendo que es ir paulatinamente rescatándolas, o por lo menos no seguir incrementándolas, esos son cambios de políticas muy importantes que se están dando. No son pequeños ajustes, son cambios importantes. Y esperemos ver qué otros anuncios se van a dar en los próximos días, pero creemos que no son cambios genéticos. Ahora, con respecto justamente a la energía, ¿qué te cuentan los pequeños productores, las pequeñas empresas, con estos aumentos en servicios, y cómo lo están paliando? ¿Hay alguna señal desde el Ejecutivo hacia las pequeñas empresas? ¿Hay algún anuncio, algún beneficio? ¿O está todo en stand-by? Bueno, ahí también es un cambio importante, porque fíjense que Aranguren era bastante reacio a modificar la política, y sin embargo, por ejemplo, la gobernadora Vidal modificó la política, porque bajó los impuestos en la provincia 11%, y eso es un cambio concreto. Nosotros siempre dijimos, no estamos en contra de actualizar lo que es el costo de producción de la energía, porque no podemos ir importando energía, pero sí estamos en contra de los otros dos tercios de esa tarifa, que básicamente son impuestos, y son gastos o cobros por distribución, que nos parecen muy excesivos. Entonces, bueno, veremos ahora, si hay un rebalanceo, como venimos pidiendo nosotros, sobre todo por las pymes, que son energía intensiva, que son pymes que necesitan tener una tarifa diferenciada, por lo menos diferenciada no solo en el valor, sino también diferenciada en los tiempos, porque no se puede usar una tarifa tan grande, tan de golpe. Pero, repito, esas pymes no es que sean la mayoría, son un grupo, pero para esas pymes realmente este tipo de tarifas es inviable. Pedro, buenas tardes. Al principio, Juanpi te había dicho que no te iba a preguntar sobre datos de consumo y demás, pero es irresistible, la verdad. Sí, sí, por supuesto. Te quería preguntar, ¿cómo se va viendo la proyección para este mes en comparación con mayo? Y ya el central justamente de Sturzener, antes de irse, se podría decir que abandonó el central la meta de inflación. ¿Qué números se manejan? Y este dólar que está pisando los 29.30, ¿vos decís que el traslado va a ser muy rápido, o va a poder contenerlo con este cambio de caputo? ¿Cómo lo ves? A ver, son varias preguntas. El dólar, creemos que... Bueno, hoy bajó un poco el dólar, ¿no? Bajó 70 centavos, creo que estaba, se terminó ubicando en algo cerca de 98 monedas. Pero debido a la situación recesiva, no creemos que el traslado sea tan violento, pero ahí también el Estado va a tener que actuar, sobre todo con la nueva ley de defensa de la competencia, para evitar que grupos monopólicos, los oligopólicos se aprovechen de esto, intenten subir los precios más de lo que realmente incide la devaluación. Eso por el lado del dólar. Por el lado de la inflación, evidentemente que esto va a pegar en la inflación, y seguramente va a estar, por lo menos al mismo nivel del año pasado, probablemente más alto. Esperemos que no, pero la realidad es esa. Y lo que más nos preocupa hoy en día, obviamente, que es el tema de las tasas de interés, que este nivel de tasas... Es insoportable, es terrible. Es terrible, y por eso creemos muy importante que baje el nivel de tasas. Creemos que los fondos que pueden llegar a ingresar del fondo monetario, o sea, la redundancia, van a generar un cierto alivio en el tema nivel de tasas, en la medida que, obviamente, se utilicen correctamente y no se utilicen, mandando reservas para contener el dólar. Ahora, ¿cómo los afecta a las pymes un dólar tan volátil? Porque una de las cosas que pide el Fondo Monetario es que el Banco Central no saque dólares a la venta, sino que deje que el mercado fije el precio del dólar. Por lo tanto, el dólar puede llegar a 30 y a 35 también antes de fin de año. ¿Cómo afecta a las pymes un dólar tan volátil? Justamente has dicho la palabra correcta. El problema es la volatilidad del dólar, ¿no? Y la volatilidad violenta del dólar. Eso, evidentemente, genera desconcierto en las pymes y genera retracción, sobre todo en lo que son inversiones. En los precios de la materia prima, además. En los precios de la materia prima e incertidumbre. Por eso, bueno, es importante lograr un cierto nivel de estabilidad y esa estabilidad se va a generar en la medida que haya confianza y de alguna manera este acuerdo con el Fondo pone un colchón de dólares que genera confianza y acompañado de políticas que generen la confianza. Porque los dólares solos sin políticas que acompañen no van a generar la confianza. Entonces, es un paquete de medidas que hay que tomar y marcar un rumbo claro también de achicamiento del gasto. Porque, evidentemente, el gasto, si los mercados dudan, si el Estado toma fondos es porque tiene que cubrir un déficit. Y si ese déficit es muy alto, los mercados no lo van a convalidar, que es lo que nos pasó hasta hace poco. Y el conflicto laboral que se viene también, porque al aumentar el dólar, subir el costo de vida, los sueldos quedar retrasados, empieza el conflicto de que los trabajadores empiezan a buscar reabrir las paritarias y tratar de pelear un sueldo acorde como para poder sobrevivir. Sí, es verdad. Pero también hay otra parte de la película que hay que ver. Si nosotros logramos con esto acomodar un poco algunas variables y empezar a generar exportaciones, empezamos a generar turismo receptivo, empezamos a evitar la fuga de gente que en misiones solo, en posadas, 12 millones de personas cruzaron hacia Paraguay durante el año pasado para comprar. 12 millones. En Mendoza, mejor dicho, en Chile, el año pasado más de mil millones de dólares de argentinos gastaron dinero en Chile para compras. Si logramos empezar a frenar eso con un tipo de cambio más alto, bueno, tal vez podemos empezar a generar mayor empleo y eso es lo que hay que aprovechar. Pero, insisto, acá la clave es cómo hace el Estado para evitar que frenar que la devaluación no se traslade a precios de manera excesiva, sobre todo en algunos grupos monopólicos que lo puedan hacer. Y que los precios sean acordes con lo que pueden comprar en Paraguay o en Chile, porque si no se van a ir a comprar igual afuera. Seguro. Y después tenemos que trabajar también en la productividad, ¿no? El famoso tema de cómo somos más competitivos interna y externamente. Pero, bueno, la verdad que es una serie de variables que hay que manejar y no es una tarea fácil la que tienen por delante las nuevas autoridades de los ministerios que han cambiado y de los ministerios que están todavía en función. Sí, bueno, totalmente. Bueno, Pedro, te dejamos que nos caemos, pero ya la semana que viene arreglamos para que nos vengas a visitar y hacemos un poco más extensivo el informe que siempre es algo muy informativo para toda nuestra audiencia y sobre todo para nosotros. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. Dale, te mando un abrazo grande, que descanse, porque sé que hoy tuviste más entrevistas que Messi contra Islandia. Hoy fue un día intenso, la verdad que sí. Bueno, les mando un abrazo grande a todos, a toda la mesa y a la audiencia. Dale. Bueno, y nos fuimos, Garbón. Y nos fuimos, pero recordando a dos grandes del fútbol en un momento que nos la vemos tan fea en el Mundial. Un día como hoy, en 1997, a los 51 años, moría Héctor Casimiro, el Chirola Yazzal, el gran jugador de independiente y en el mundo, que fue gran goleador y botín de oro en Europa. Y el mismo día, un año después, en el 98, a los 69 años, moría otro grande independiente, Ernesto Grillo, a los 69 años. Nos vemos mañana, nos reencontramos mañana, como siempre, de 18 a 19, por Ecomedios. Hasta mañana y que Dios los bendiga. Este programa. ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Formá parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje. Asociate para recibir estos y muchos beneficios más. En Facebook, buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje. Llámanos al 4342-9176 o en nuestras sedes sociales. De lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño. Mutual Patrones de Cabotaje. Matrícula 2902 Capital Federal INAIS. Sede en Moreno 939, primer piso Capital Federal. Domicilio Legal Bolívar 430 Quinto Piso. Fde predominantly Barclay iban Terra iban Terra es una que vuela la impugía se te hubiera vamos a beber en a ibarra puede llevar la ö en la